Guadalajara hizo oficial el regreso de Javier Hernández a casa, de vuelta a casa, como lo decían en ese video. Y sí, confirmaron el fichaje de Javier Hernández, tal como lo adelantó Sergio Dib en Ediciones SportsCenter. En fútbol piqué antes de algunas semanas, y Charito es nuevo refuerzo del Guadalajara tras partir al fútbol europeo en 2010. El delantero mexicano regresa al club con el que debutó en 2006 en la Liga MX. Esto fue lo que publicó Chivas en redes sociales sobre Javier Hernández. Bienvenido a tu casa, aquí te vimos crecer, consolidarte y emigrar para convertirte en leyenda del fútbol mexicano. Qué gusto que estés otra vez con el Guadalajara. Jesús Bernal nos tiene el reporter desde la Perla Tapatía. Saludos para todos en SportsCenter, muy buena tarde aquí desde Guadalajara. Ya con unas chivas que hicieron oficial la llegada de Javier Chicherito Hernández y que ahora comienza todo lo que será la previa de la presentación del futbolista el próximo día sábado en el Estadio Acron. Una situación que evidentemente ha generado muchísima expectativa. Todos los chivabonados llevan preferencia para poder adquirir su boleto para entrar a este evento y en caso de que sobren, pues ya los aficionados que no tienen chivabono podrán ir al mismo. Habrá que mencionar en ese sentido que lo que me han dicho es que va a ser un show. Va a ser todo un espectáculo lo que se monte en el Estadio Acron el próximo fin de semana con la intención de que la gente se divierta, de que el chícharo la pase bien y que sea algo sin precedentes en el fútbol mexicano. Mientras tanto, el rebaño mañana tendrá su última práctica para viajar a la ciudad de Tijuana donde el viernes disputarán la fecha 3 del campeonato mexicano. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Muchas gracias Jesús y un fuerte abrazo. Estos son los números de Javier Hernández en Liga MX. En los cuatro años que estuvo disputó 64 partidos. Anotó 26 goles promediando un gol cada 130 minutos. Llegó a Guadalajara, de hecho, teniendo 9 años de edad. Se une a esta edición de SportsCenter Jorge Pietra Santa para platicar del rebaño. Iba a decir de nuestro rebaño, pero por lo pronto sigue siendo todo tuyo, mi Pietra. Y tuyo también, mi querido Sergio. Ya lo hablaremos en su momento. Fuera de toda broma, Pietra, platícame qué crees que le va a aportar el chicharito a Chivas y por qué. Mira, ya lo sabemos, ¿no? A nivel mercadotecnia, a nivel mediático, ya está. Ya está, ¿no? No necesita ni mover un dedo. Estamos hablando en todos los medios deportivos de él y hasta no deportivos. Se empieza a vender las camisetas, ya las presentaron en redes en todos lados, ya la puedes comprar. La 14, que es la que importa, ¿verdad? La 14. No la 14. Esa es otra. La 14 es la de la América. La 14 es la camiseta del chicharito. Es esta. A nivel deportivo, bueno, son varios meses sin tener actividad. Está trabajando fuerte y tú mejor que nadie lo sabes para poder regresar al 100 físicamente. Está muy fuerte, muy fuerte. Entonces, a nivel deportivo, cuestión de vestidor, muchas cosas le puede aportar. El problema es que igual ya va a ser un poquito tarde, pero mientras tienen a JJ Macías. ¿Poquito tarde este torneo? Este torneo. Yo estoy hablando concretamente de este torneo, ¿no? Claro. Lo que le pueda dar más adelante ya para el arranque del campeonato tendrá mucho que ver con lo que muestre en el cierre de este campeonato. Ahora, el equipo está armado, sí, para estar en liguilla. Coincido. Yo no creo que la gente piense que puede estar fuera de la liguilla. Y luego ya con él, en la liguilla, es capaz de competir más allá para tener algo. Entonces, a mí me agrada. Yo estoy más allá de Chiberbano, como un análisis de lo que puede ser Chicharito con el Guadalajara, puede ser bueno. Porque además, pues, trae toda la actitud. Es bien difícil encontrar en México un jugador que haya triunfado afuera y que regrese, como dicen por ahí, a la querencia, al equipo que lo vio nacer. Eso, eso. De acuerdo. Lo hizo Cuauhtémoc, pero no triunfó en España, por lo que me digas. De acuerdo. Pero no lo hizo Hugo, no lo hizo Rafa, no lo hace Andrés. Entonces, él sí. Sí, buen punto, buen punto. Mi Pietra, yo soy de la idea de que abiertamente hay que exigirle. Hay que exigirle al Chícharo en lo individual y al Guadalajara en lo colectivo. Porque no es un refuerzo cualquiera, porque es una bomba, porque le guste o no al que nos está viendo. Es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana de fútbol. Para mí hay dos tipos de exigencia y ahora las hablamos. En lo individual, ¿qué exigirle para ti al Chicharito? Que le aporte al equipo a nivel vestidor y a nivel deportivo para que el equipo dé un paso hacia adelante. ¿Tú no le exigirías números, goles, un dígito de goles? Es que le puedo pensar en cinco. Seis, ocho, diez, cinco. Cinco. En la temporada regular, cinco. Es que yo quiero saber exactamente en qué momento va a jugar. ¿Jornada ocho, nueve, diez? Por ahí será. Probablemente. Bueno, le quedarán siete jornadas. Cinco en ese torneo. Pero imagínate un torneo completo. Imagínate a partir de julio de este año. El próximo torneo. Un torneo completo. Doble dígito. Eso pienso yo también. El doble dígito. Porque no es un jugador para que llegue acá y se le apapache. O sea, yo entiendo toda su trayectoria. Yo estoy de acuerdo. Un jugador para que llegue acá y se le exija y él mismo se exija y le dé hacia adelante al Guadalajara en el caso del centro delantero de lo que ha adolecido en los últimos años. Entre él y JJ Macías. Totalmente. Tienen que ser los delanteros para que este equipo busque algo de lo que estuvieron muy cerca hace unos meses en mayo, que era el título. Se quedaron a 20 minutos. Así es. Tú imagínate esos 20 minutos con Macías y con el Chicharito. ¿Qué hubiera pasado? Con todo lo que quiero a Tigres. Con todo lo que quiero a Tigres. Si el Chicharito hubiera estado en esa final, Tigres no es campeón. Y Macías. A Chivas no le sacan esa final. Los dos. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Y por eso digo que hay que exigir también en lo colectivo. Qué bueno que tú lo dices, Sergio. Claro, pero es que no hay por qué no decirlo. Es lo que es. Es así. Otra vez. Es el máximo goleador en la historia de la selección. Es el canterano como más exitoso de todos los tiempos de Chivas. Después del United, del Madrid, la Bundesliga, la Liga Española. Claro que hay que exigirle. Si el equipo no va hacia adelante con la contratación del Chicharito, él y Guadalajara habrán fracasado. Estoy de acuerdo. Y te voy a decir para mí cuál es la clave del análisis. Esto no son solo como deseos. Es si Chivas con Paunovic sin Macías al 100% y sin el Chicharito tenía Tigres dos goles abajo en la vuelta, al medio tiempo de aquella final en mayo. Tú tienes que exigirle al Chicharito y compañía la 13, el próximo título. Sobre todo porque la América se te ha ido alejando recientemente. Desde que Chivas fue campeón contra Tigres en el 2017, América ya salió campeón en el 2018 contra Cruz Azul y en el 2023 contra los Tigres. Sí, y sabes que se me queda en la mente desde aquella final y me viene ahora otra vez las palabras de Beltrán. Ya, el nene. Que dijo el nene después de la final. Sí. Llegó el momento en que estábamos peleando nosotros mismos. Dale la vuelta. Iban ganando 2 a 0. ¿Y qué dijo? Claro. Después del medio tiempo nos hizo falta un jugador de experiencia que nos ubicara y nos dijera qué hacer. Claro, claro, claro. Acá está. Sí, aquí está. Sí, 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 sí. Ese es mi punto. Ese es. Ese es mi punto y hay que exigírselo porque además, ¿sabes qué? ¿Qué importa lo que digamos nosotros más allá del análisis? Nosotros hacemos nuestro trabajo. Él se va a exigir. Él se va a exigir. Él tiene esa mentalidad. Él tiene esa hambre. Él tiene ese deseo. Él no quiere venir a Chivas solo para vender camisetas y llenar estadios. Si no, habrá fracasado. Por supuesto. Habrá fracasado porque habrá sido un éxito la venta. Totalmente. Pero no es lo que él se dedica, que es jugar al fútbol. Exactamente. Otro tema será el vestidor. Sabemos mucho lo que han dicho a nivel selección nacional, Sergio, que era un problema de vestidor. Aquí los jugadores lo van a ver como un ejemplo a seguir. Por supuesto. Y ahí la cosa cambia. Yo también creo que ese aspecto intangible, digámoslo así, de su experiencia, su liderazgo, su mentalidad, es algo que le va a venir muy bien al rebaño. Y me refiero al vestidor. Y me refiero a los entrenamientos. Y me refiero a los partidos. A tomarse las cosas con seriedad. Porque si algo le ha hecho falta a Chivas recientemente es disciplina. Disciplina. Y el Chícharo vive de eso. Otra. Sí, claro, claro. Disciplina. Y voy a eso, Sergio Dib. Porque si él supiera que ya no da, sería algo verdaderamente triste que quisiera contratarse por un gran sueldo a seguir jugando. Lo que tú has visto en Instagram no es de alguien que viene a tirar flojera a Chivas. No, no, no flojera. Me refiero a que si no tuviera ya las condiciones para jugar, no se contrataría. No, no. Yo recuerdo, porque ahora regresa como nuestro compañero Ricardo Pelaez, le ofrecían un año más en Guadalajara y él sabía que ya no podía por la rodilla. Ya. Y dijo, no, señores. Está bien. Soy honesto. Chícharo tiene ese perfil. Ya no puedo. Entonces, mal haría y yo no creo que tenga un triunfador, un exitoso, el tercer jugador más exitoso en la historia de nuestro país. Sí. O cuarto, según vean, hay quien dice guardado, hay quien dice chícharo. Pero el tercero para mí. Claro. No creo que venga a hacerse güey. Yo tampoco, jamás, jamás, jamás. Yo de hecho te aseguro que no viene a hacerse güey. Te lo firmo. Pietra se moría porque esto se hiciera oficial y se muere por llegar a Guadalajara. Y no es que te quiera ilusionar, te estoy diciendo lo que es. Se muere por estar el sábado en el estadio, en la presentación y el domingo con su familia. Cuando me contactan y me dicen el sábado lo presentan, dije. Claro, claro, claro. Y te doy una más, Pietra, te doy una más. Lo presentan el sábado. Esta es información, no es opinión. Lo presentan el sábado. La idea del chicharito es el domingo estar ya entrenando. El domingo estar en Verde Valle ya entrenando. Lo presentan el sábado y él entrena el domingo. El domingo, sus intenciones, hay que ponerse de acuerdo los médicos, el equipo de rehabilitación que él ha tenido los últimos seis, siete meses. Pero la idea del chicharito es el domingo estar ya en Verde Valle entrenando. ¿Ok? Bien. Pietra, nos vemos. Bienvenido, Chiburmano. Pietra, nos vemos en la Minerva. Nos vemos en la Minerva. Nos vemos en la Minerva, mi Pietra. Julia, tú y yo. Porque Pietra Santa con el análisis. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.